Miremos esta palabra de Dios para nuestra vida y démonos cuenta de algunos detalles. Jesús iba subiendo hacia Jerusalén. Recuerden ustedes que Jesús vive un camino de ascenso hacia la ciudad de Jerusalén, hacia el templo, hacia el lugar del Calvario propiamente, donde Él va a hacer la ofrenda de su vida. Y en ese camino Él es consciente de lo que le va a pasar. Él sabe lo que le va a suceder y Él tiene los pies en la tierra, pero tiene la confianza en el Señor. Él sabe que no va a ser aceptado en la capital, en Jerusalén, que va a ser condenado, que se van a burlar de Él, que lo van a crucificar. Él tiene conciencia de que la misión de profeta lo lleva a esa situación. Recuerden ustedes que profeta es el que habla en el nombre de Dios, pero este es el profeta por excelencia, porque Jesús de Nazaret es la palabra misma de Dios Padre. Y estando en ese camino hacia el sufrimiento, estando en ese camino hacia la entrega, toma aparte a los doce y le va hablando y los va preparando. Pero qué gran sorpresa, se acerca la mamá de dos de los discípulos de Jesús a pedir el primer puesto para sus hijos. Recuerden ustedes que los jebedeos son Santiago y Juan. La mamá de Santiago y Juan está pidiendo el primer puesto para sus hijos. Diríamos que es una petición normal de una mamá que quiere lo mejor para sus hijos siempre. ¿Quién no quiere estar junto a Jesús? Pero Jesús aprovecha para decir, es necesario que yo beba en el cáliz. ¿Cuál cáliz? El cáliz de la entrega, el cáliz del sufrimiento. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, tenemos siempre el cáliz y dentro del cáliz la sangre y el agua. Es decir, lo que brotó en la cruz del cuerpo de Jesús, lo que emanó de su cruz, de su sacrificio. ¿Serán capaces de beber el cáliz? Es decir, ¿serán capaces de entregar la vida? ¿Serán capaces de morir por el reino, de morir por la justicia? Seguramente sí. Y dice Jesús a los discípulos, el cáliz lo beberán, pero el puesto no lo asigna a él. Es el Padre Dios. Y el Padre Dios le dio el primer puesto a su hijo Jesucristo el Señor. Ocupó el último lugar porque fue crucificado y esa es una muerte ignominiosa, humillante. Los discípulos de Jesús ciertamente dieron la vida por el Señor. Y nosotros estamos llamados todos, hombres y mujeres, a ser discípulos del Señor y a beber el cáliz del Señor. Es decir, a pasar por la cruz para llegar a la resurrección. Pero el Señor nos va advirtiendo, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el servidor. Es decir, que nosotros seamos capaces de beber el cáliz del servicio. Hoy póngase al servicio de los de su familia. Hoy póngase al servicio de sus compañeros, de las personas con las cuales se va a encontrar. Viva ese pequeño sacrificio. Viva ese pequeño calvario del servicio. Y entonces usted podrá ponerse en camino con Jesús hacia Jerusalén, hacia el sacrificio. Beberá el cáliz con el Señor Jesús. Y será un cristiano de verdad, que ha pasado por la prueba y por la dificultad. Y está dispuesto a servir siempre. No a que lo sirvan, sino a aprender del Maestro que vino a dar la vida por nosotros, a entregarse para darnos salvación.